El vocero del arquidiócesis de Antequera de Oaxaca, José Guadalupe Barragán Olivera, exhortó a los peregrinos que visitarán el Santuario de la Virgen de Juquila en esta Semana Santa a que lo hagan con devoción y apego a esta celebración. E informó que el pedimento hasta la fecha no es un lugar de culto, es un sitio histórico donde se reza pero no tiene presencia sacerdotal. Respecto al problema que se vivió en el lugar luego de que dos grupos se disputaran a balazos la administración, el padre Barragán invitó a las autoridades a que respeten la intención del donante, ya que los peregrinos dejan sus ofrendas con la finalidad de que sirva para obras de beneficencia y para el trabajo pastoral de la iglesia, no para generar disturbios entre comuneros. Hasta ahorita no es un centro de culto, ahí no se celebra la Santa Misa ni ningún acto de culto, no hay presencia digamos así sacerdotal, es un lugar histórico, según nos cuentan, que allí desde allí pues donde el párroco de Juquila de 1620 creo, llevaba la imagencita, la llevó tres veces, se regresó del santuario a Mialtepec, desde allí le pidieron hacer un acto muy especial pidiendo a la Virgencita que se quedara en Juquila, por eso se llama el pedimento. En cuanto a la declaración que hiciera el diputado federal, Carol Antonio Altamirano Toledo en el marco del Día Internacional del Agua, que mientras el Papa Francisco defiende el acceso universal al agua, algunos partidos están a favor de privatizarla. Ante esto, el vocero del arquidiócesis comentó que tanto creyentes como no creyentes deben cuidar el vital líquido porque es indispensable para la vida en el mundo. Se pide que se respete la intención del donante, luego todos los peregrinos dejan su ofrenda con la intención de que esa ofrenda sirva para el trabajo pastoral de la iglesia. Los creyentes, digámoslo así, los creyentes debemos defender la casa que nuestro padre hizo para nosotros. Es toda la creación. Vean los primeros tres capítulos de la Biblia, hermosísimos, ¿no? Toda la creación día por día y es lo que hay que cuidar desde la fe y cuidemos la casa que nuestro padre Dios nos ha dado. Ya por conveniencia, pues todos, ya en la práctica, en la conveniencia, creyentes y no creyentes tenemos que cuidarlo. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.